mis queridos meláticos y meláticas nueva semana nueva oportunidad de ganar las bolsas de chispazo y con estas noticias yo les doy la más cordial bienvenida a su canal melático mx que trae para todos ustedes el pronóstico predicción de los sorteos de chispazo que se van a llevar a cabo el día de hoy hoy lunes lunes 19 de febrero del 2024 sorteos 10 375 y 10 376 mucha suerte a todos aquellos que vayan en busca de pues arrancar la semana milenarios con chispazo cuál es la recomendación mi querida comunidad para ello necesitamos ver cómo evolucionó nuestra tabla de números primos y es que pues en este fin de semana la verdad es que las combinaciones se movieron en tres primos dos compuestos en un primo cuatro compuestos y bueno aparece después de un lapso de una aparición un poquito prolongado dos primos tres compuestos esto hace que nuestro contador aumente ya a 74 sorteos en tres primos dos compuestos a 11 sorteos de 18 esperados dos primos tres compuestos 28 de 37 ya cerca de su probabilidad y un primo cuatro compuestos 26 de 31 0 primo 5 compuestos 7 de 8 máximo 9 que pues ya está muy muy cerca de alcanzar su probabilidad 4 primos un compuesto bueno dos apariciones de máximo 4 esperadas así que ahí lo tienen cuál es la recomendación mi querida comunidad bueno pues viendo justamente la tabla de números primos desde mi punto de vista me va a seguir concentrándose en justamente está este sector el sector ganador viene con una relativa regularidad no pero si viene cierto que un primo cuatro compuestos es como que la más constante así que desde mi punto de vista yo me iría por un primo cuatro compuestos luego en segundo lugar un dos primos tres compuestos y dejaría en un tercer lugar a tres primos dos compuestos por el pequeño lapso de no aparición que tiene que pues también lo hace susceptible de salir pero pues básicamente es concentrarnos en el sector ganador obviamente prioritariamente en un primo cuatro compuestos segundo lugar dos primos tres compuestos tercer lugar tres primos dos compuestos esas serían las sugerencias sigan sus corazonadas números que se sugiere evitar por cumplimiento de ley del tercio tanto para las tres de la tarde como para las nueve de la noche claro está posición número 1 11 posición número 2 12 posiciones 3 y 4 sin sugerencia y posición 5 26 números con mayores probabilidades los tienen en pantalla mi querida comunidad ya saben que pues esta tablita presenta los números que entería tienen más altas probabilidades de aparecer y que siempre siempre nos está dando muy buena información para complementar nuestra combinación potencialmente ganadora así que si en algún momento tienen dudas sobre qué número poner en alguna posición pues no olviden que pueden echar manos de algunos de estos que entería tiene altas probabilidades de aparecer luego también tenemos justamente nuestra tabla de números que más aparecen ¿no? y en esta ocasión pues nos dice que el 11 en posición número 1 se prospecta como posibilidad a repetir así que si ustedes consideran que ese 11 repite tanto a las 3 como a las 9 o a las 3 o a las 9 pues pueden emplearlo en posición número 1 si no pues pasen sin ver y para todo lo demás pues tenemos nuestra tabla de números combinables totalmente actualizada y lista para ser empleada por todos y cada uno de nosotros noten ustedes que la concentración de números primos es bastante regular lo que pues asegura que se va a concentrar todo en el sector ganador así que pues en esta reducción de 28 a 18 números ya saben que hay que sacar screenshot copiar los números de manera directa o pausar el video y comenzar al armado de sus combinaciones potencialmente ganadoras así que mucha suerte mi querida comunidad luego si quieren un apoyo extra tenemos los algoritmos de la comunidad que son las brújulas que nos dan dirección con respecto a los resultados del sorteo pasado y que en posición número 1 para el sorteo de las 3 de la tarde nos dice que se espera que el resultado sea menor de 6 en posición 2 mayor de 8, en posición 3 mayor de 10, en posición 4 mayor de 16 y en posición 5 mayor de 19 y para el sorteo de las 9 de la noche nos dice que en posición número 1 se espera que el resultado sea menor de 11 en posición 2 menor de 12, en posición 3 menor de 18, en posición 4 menor de 20 y en posición 5 mayor de 23 mis queridos meláticos y meláticas las cosas no terminan aquí porque todavía tenemos una herramienta extra los rangos regulares de aparición que son justamente los rangos que nos permiten delimitar nuestra participación numérica y que nos invitan a hacer una selección de números en posición número 1 y número 2 que vaya del 1 al 12 en posición 3 y 4 que vaya del 13 al 22 y en posición 5 que vaya del 23 al 28 y con esto pues estaremos participando en los sectores en donde más se concentran los números ganadores así que mi querida comunidad con la posibilidad de iniciar la semana milenarios con chispazo pues llegamos al final del video programa hasta aquí el pronóstico predicción de los sorteos de chispazo que se van a llevar a cabo el día de hoy, hoy lunes 19 de febrero del 2024 sorteos 10.375 y 10.376 como siempre si les gustó el video no se les olvide darle like compartirlo con sus amigos y amigas en redes sociales y si aún no forman parte de este hermoso canal los invito a suscribirse al canal, por mi parte es todo, recuerden que yo siempre les estoy deseando mucho éxito, suerte y fortuna y nos vemos muy pronto con más análisis y predicción de sus sorteos favoritos de pronósticos, cuídense mucho que estén muy bien y como siempre les digo hasta luego gracias